Amigos de Emprendedores TV punto AP de tu canal por internet estoy en la grata compañía de Felipe Novoa el ex presidente de Teoma Life es una empresa que está en el mundo de los complementos alimenticios y para resolver muchos problemas y vivir sanamente ¿Es definido correcto? Exactamente, se resume en calidad de vida, vendemos y ofrecemos calidad de vida a las personas ¿Cuánto tiempo en este negocio Felipe? Teoma Life ha cumplido un año tres meses, felizmente ha sido tomado con mucha aceptación ¿Por qué? Porque la mayoría de multiniveles son grandes transnacionales, son empresas mexicanas, europeas, americanas Y yo le digo a la gente, no, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, tienen mejores insumos internavales que acá Tienen maca, tienen sachaichi, tienen camu camu, tienen maíz morado, no lo tienen, tienen la quinoa, no lo tienen Entonces se formó el proyecto, hubo la idea, de verdad es un sueño, hace muchos años Yo y mi hermano que trabaja conmigo siempre, teníamos la idea del multinivel, pero es muy difícil, lo íbamos muy lejos Porque es un proyecto bastante ambicioso, bastante grande, bastante complejo Entonces, bueno, cada vez fuimos avanzando en experiencia de elaboración de productos primeros naturales Después ya fuimos avanzando un poco más al complemento alimenticio, complemento nutricional Y ahí nació la idea de Teoma Life y bueno, su fecha de inicio de nacimiento fue el 25 de enero del 2012 Muy bien, ya casi como nosotros, más de un año Ahora cuéntame Felipe, por favor, cuáles son esos productos para definir las dos categorías Aquellos que te ayudan, no sé si a bajar de peso, a controlar algunos problemas, resolver algunos problemas Y lo otro, los complementos para de repente nutrirnos con esto, no dejar de comer Pero suplantar algunas cosas que comemos y que de repente nos hacen subir de peso Lo que hay que saber es aprender a comer Por ejemplo, yo el año pasado estaba en 100 kilos Yo por un tema personal, me estresé mucho y comencé a comer, me voy por la ansiedad de comer Y subí 100 kilos, ahorita soy en 87 Pero no es que viva haciendo dieta, porque primero me aburre A nadie le gusta hacer dieta, y lo principal, como te comentaba también Nosotros no somos la idea de reemplazar alimentos, no está bien reemplazar alimentos Primero porque tiene un tiempo, te vas a aburrir, vas a volver a lo mismo, vas a subir de peso La idea es complementar y saber comer Si no quieres engordar, no mezcles carbohidratos, camina 20 minutos, toma 3 litros de agua al día Ayúdate con un complemento, por ejemplo, que te va a ayudar a quemar las grasitas Te va a ayudar a tener un efecto termogénico si es que tú haces ejercicio Te va a dar la temperatura del cuerpo O te va a ayudar a sentir un poco de saciedad ante los alimentos Ese es el sentido Y el tema de los complementos nutricionales Tenemos un producto que es este de Shake, por ejemplo, que es rico en proteínas Entonces se le da a los niños, a los adultos mayores, o a la gente que quiere cierto consumo de proteínas Pero no es lo mismo que un frasco de los que toman, los que hacen gimnasio Porque no estoy orientado a eso Si no estoy orientado al sector nutricional Yo me quiero nutrir, quiero tomar de ese vino ligero Me puedo comer dos huevos duros, por ejemplo Y mi vaso de Teo Shake, que tiene un sabor muy agradable Y tiene proteínas, minerales, vitaminas Y ya no necesito comer pan, por ejemplo No, y si quieres puedes comerte una rojita de pan Pero no cuatro panes Claro, si no quieres engordarnos Y sería un escándalo, efectivamente Muy bien, ¿y cuáles son los productos que en estos momentos tienen más salida, más demandados en el mercado? Mira, nosotros hemos salido con 13 productos Ahorita, justo hoy día inauguramos Hemos lanzado uno más Que es sobre la base de las antocianinas y de la extracción del maíz morado O sea, es que el maíz morado es el insumo natural Como una de las mayores cantidades de antioxidantes a nivel mundial Y lo tenemos en el Perú Y lo tenemos aquí Y es Perú, entonces Ese lanzamiento es una bebida sobre la base de aloe De sábila Con yacón Y le hemos agregado un concentrado mejorado ¿Y cuál es la presentación? ¿Cómo lo vendes? Y también el lanzamiento es de ese producto Y el lanzamiento de un nuevo envase Porque Teo me está personalizando conforme pasa el tiempo de sus envases Hemos hecho un molde con el logotipo de la empresa Y este Con un 50% más de contenido Qué simpático Y es una bebida O sea, es como tomarte un refresco En lugar de una gaseosa Sí, recomiendo en dos días Que te engorda Tomas esa bebida Eso que ayuda, por ejemplo, a limpiar un poco el organismo Es un producto que ayuda a la digestión A desintoxicarnos Exacto Exactamente, ¿sabes cómo? Para ayudar a desintoxicarte Para que después puedas ingerir los demás suplementos Y se absorban de mejor manera Qué bueno Y para quemar la grasa, qué bueno Tenemos dos productos termogénicos Que ayudan a perder peso Obviamente cuidándose un poco Claro, no exagerando Porque hay mucha gente que dice No, no bajo de peso Y está comiendo su pizza Pero no, tienes que cuidar O su pollo bróster O su pollo bróster Con papas fritas Pero sí, es un producto muy bueno Es un producto Tenemos sabor a té Y sabor a café Para el verano y para el invierno Esto, el helado El helado es muy rico El café en el frío Un cafecito muy agradable Café peruano Que tiene colágeno a la vez Qué bueno Que ayuda a la vieza A mantener firme los tejidos Aparte ayuda a reforzar los cartílagos Claro que sí Entonces, tiene vitaminas Y tiene, por ejemplo, la lecarnitina Que lo que hace es agarra la grasita Y la transforma en energía Y de esa manera te ayuda a perder un poco de grasa Así es Ahora, Felipe, cuéntanos Esto ya nos has hablado de los productos ahora Pero quienes quieran hacer negocio, digamos Quieran vender, distribuir tus productos Cuéntanos un poco Cómo funciona esto Y de qué manera se contactan Exacto Teoma Life es una empresa Como comenté Es una red de mercadeo peruana 100% peruana Hecha con insumos peruanos Hecha por peruanos Cuenta con una fábrica propia Peruana también ¿Dónde está la fábrica? En Chorrillos Todo es peruano Desde los socios de la fábrica Todo es peruano Perfecto Entonces, esta red de mercadeo Uno tiene que Buscamos dos cosas Emprendedores y gente que quiere consumir Si tú quieres solamente consumir los productos Te puedes escribir en la empresa Y tienes automáticamente un 45% de descuento Sobre el precio de venta del público Para el consumo ¿Qué es lo que nosotros vendemos? Es sentir y compartir en esta frase ¿Qué vendemos? Siente las propiedades del producto Y cuando te sientas Compártelas con los demás Y de esa manera puedes Generar dinero extra Con ese 45% de venta directa O puedes compartir salud Y de esa manera hacer negocio Porque te cuesta 100 solos en la descripción Con 100 solos y eres empresario ¿Y tienes descuento de cuánto? Automáticamente 45% de descuento Me parece muy bien Felicitaciones ¿Cuántos van ya? ¿Cuántos? Ya a la fecha vamos 5.012 más o menos empresarios En un año 3 meses 5.000 inscritos ¿Y en todo el país? ¿De todo el país? En todo el país Tenemos bastante fuerza en Ica En Ayacucho En Huancayo En Piura En Amazonas Y bueno ¿Qué tal la de Quipa? Cusco que nos ven un montón ahí Mándales un saludo Un saludo a todos los peruanos Esta empresa es hecha Como digo siempre Por Peruanos para Peruanos Y lo que queremos es que Sientan el beneficio de los productos Los compartan con los demás Y ayuden así a mejorar La calidad de vida de los peruanos Y a la vez generar su ingreso extra Así es Felipe Por favor Quiero que des la página web Los contactos Para poder hacer negocios O comprar Etcétera Este En Facebook es BW No perdón En Facebook es Teoma Live Página oficial Y la página web es www.teomalive.pe Muy bien Felicitaciones por el negocio Espero que nos visites Dentro de un poco Para contarnos sus avances Ok, muchas gracias Muy amigos Una pausa Volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!